La nota decía, nace el primer robot sexual y además hablaba de sus grandes ventajas. Tiene un pene adaptable, un abdomen marcadísimo y puede recitar poemas o contar chistes. Yo creía que era una noticia falsa y entré en la página creadora de este robot. Allí encontré que antes fueron creados modelos de mujeres adaptables a las necesidades del comprador. Hombres y mujeres sobre diseño. Ya sabemos que existen muchos juguetes sexuales, que estuvo muy de moda el succionador de clítoris, pero ahora llega un modelo súper especial para las mujeres. Algunas personas pensarán que es un juguete más y otras podrán creer que se trata de una sustitución. Sea lo que sea, la noticia me hizo reflexionar sobre una conversación con una profesora de la salud sexual que me comentó que a su consulta estaba llegando personas que le ayudaban a descubrir una constante. Los seres humanos han disminuido su capacidad de besar, de abrazar, de disfrutar de las caricias. La inmediatez hace daño al erotismo. Ante nuestros ojos, el mundo está cambiando. Las relaciones personales también. Las máquinas, los robots, empiezan a formar parte de nuestra cotidianidad. Y el proceso de adaptación para muchas personas será difícil y para otras relativamente fácil. Un ejemplo inmediato de este proceso es cuando hablamos al banco, a una oficina o a un centro de investigaciones y ya no está la famosa recepcionista que te daba los buenos días. Ahora te relacionas con una máquina. Y también muchas investigaciones en diferentes países del mundo trabajan en crear células que den origen a nuevos órganos que puedan sustituir a los que ya están enfermos. Se investigan nuevos materiales para reponer partes deterioradas del cuerpo humano. Pero podremos sustituir el contacto humano por un robot. La robótica ya está en nuestras vidas. Casi cualquier celular es prueba de ello. Pero sigue siendo singular la manera en que los seres humanos nos relacionamos, nos enamoramos o tenemos relaciones sexuales. Los afectos hacen la diferencia. En este momento en que impera el cambio, la velocidad, la inmediatez, conviene hacer una pausa y preguntarnos qué de lo humano nos interesa conservar. Y allí seguramente aparecerá el placer sexual, el afecto comunicado a través de un beso, de una caricia, de un abrazo intenso. Y aunque sean ajustables los robots para hombres y mujeres, aunque digan poemas o no musiten palabra alguna, tardarán mucho tiempo en emular la calidez humana. Los robots en la vida íntima de las personas también podrían analizarse como un buen negocio, un gran negocio para paliar la soledad. Pero ese será tema de otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!